Estamos teniendo una crecida importante en razón del principal motivo del tema de la sucesiva lluvia que estamos teniendo en los últimos días. Eso hace que todos los afluentes que fluyen hacia el río Paraná, eso hace con 20 el caudal del río Paraná. Todo el agua que viene de los campos, todo el trenaje que viene haciendo, esto afecta al río Paraná, ¿no? Sí, afecta en cuanto a la crecida, estamos teniendo muchas precipitaciones en los últimos días en toda la zona de la cuenca del río La Plata. Eso es todo el río Paraná, río Uruguay, río Paraguay, que son todos ríos importantes, que a su vez tienen muchos afluentes que convergen todo en el río Paraná y eso hace que aumente el caudal y desemboquen, como ya sabemos, en el río La Plata, ¿no? Al mismo tiempo, el inconveniente de la crecida, tenemos el inconveniente también que trae muchos camalotes, muchos troncos y demás cosas que eso pueda afectar a la navegación. Así que también recomendamos a toda la gente que navegue, que navegue con precaución, teniendo en cuenta todo esto, este inconveniente que pueden traer aparejado en el momento de navegar. Se recomienda no navegar en condiciones nocturnas, porque obviamente, digamos, como en las condiciones nocturnas, eso trae puntos no a favor. Así que recomendamos a todos los navegantes que tengan precaución en el momento de navegar, ya sea en zonas en momentos diurnos o nocturnos. ¿A qué altura está el río Paraná hoy por hoy? Actualmente nosotros tenemos una altura de 3.80. En estos últimos días, debido a la precipitación, prácticamente aumentó 10 centímetros de un día para el otro, así que está habiendo mucha agua. Tenemos una altura de 4 metros que se espera en los próximos días, que vamos a pasar ya la etapa de alerta. Así que, bueno, y como les decía, todo esto depende de la cantidad de lluvia o precipitación en la cuenca del Plata más arriba. ¿Qué es lo que se espera según el Servicio Meteorológico? Según información, en los últimos, todo va a depender de las precipitaciones, de la lluvia que tengamos, las condiciones climáticas. Estamos teniendo una charla con la gente del Instituto Nacional del Agua, el INAH. Ellos tienen un pronóstico que vamos a tener unos meses por ahí lluviosos, que eso puede atraer aparejado un aumento de caudal, por lo menos hasta septiembre. Así que, en cuanto a la cantidad de centímetros que pueda aumentar, eso no es algo imprevisto, porque en realidad los pronósticos y el Servicio Meteorológico a veces, digamos, que no son certeros. ¿El tema de la sudestada de los vientos, esto complica más la situación? Sí, el tema de la sudestada y los vientos complica, porque eso hace un trabajo contrario a la corriente, o sea, una dirección contraria a la dirección de la corriente del río, eso trae aparejado también que el cauce no trabaje en forma normal, así que digamos, eso por ahí frena un poquito el caudal de agua que está bajando. Así que, pero bueno, el factor fundamental de todo esto es el tema de las lluvias, las precipitaciones. ¿Qué pasa con la zona de las islas? Bueno, nosotros tenemos... La gente ya está preparada, está sabiendo que se va a venir una pequeña crecida, que también ellos saben muy bien, digamos, que todo es el factor fundamental, la lluvia. Así que, pero bueno, ellos ya están informados, ya tienen ahí muchos medios de comunicación, ellos ya saben, digamos, cuál es lo que tienen que hacer, y bueno, ellos tienen que tomar la decisión de tomar todas las precauciones necesarias en caso de que tenga ganado, en que tenga familia. Así que nosotros estamos a disposición de toda la gente que necesita algún tipo de apoyo, ya sea isleña o alguien que esté de acá de Ibiza, que tengan algún tipo de inconveniente con respecto al tema de la crecida, así que estamos a disposición de apoyo, que nos llaman el 106, emergencia náutica. A veces por ahí le puede tocar a una prefectura de Arroyo, pero Arroyo Seco, San Nicolás, la comunicación, pero en definitiva, después de esa prefectura, nos comunican a nosotros la asistencia requerida. Gracias.